¿Tú por qué empezaste a hacer podcast y contenido? ¿Yo empecé a hacer podcast? Gracias, es una gran pregunta. Yo lo empecé a hacer justo como tú en pandemia, pero lo mío más que aburrimiento, que también era un poquito más no depresivo, porque creo yo que nunca he sentido lo que es la depresión. Siento que es algo mucho más fuerte de lo que yo he sentido, entonces no creo que vaya por ahí, pero sí como una desilusión gigante de que estaba en un punto de mi vida. Para esto se necesita un poquito de contexto, que estaba saliendo a muchas fiestas, conociendo a muchas personas, estaba siendo alguien que nunca había sido. O sea, de chiquito siempre crecí siendo súper penoso, súper introvertido, lo necesario, callado, con ciertas personas, claro. O sea, con otras personas me destapaba, con los que le tenía confianza a mis reales amigos, pero en general tendía más siempre a la introversión. O sea, como callado, si no lo conozco, voy a tardar tal vez siete veces que hablemos en ahora sí abrirme más o menos. Entonces ya había, fue como este cambio que tuvo, me fui un mes de intercambio alemán y a estudiar alemán y viví experiencias que me nutrieron bien cañón, que justo fue como salirme de mi zona de confort. Si alguien me hubiera jalado, empecé a vivir cosas bien padres y llegué acá siendo otro, literal, siendo otro. Que más bien pienso yo que siempre fui así, simplemente no, como que las inseguridades me comían, literal. O sea, como que no me atrevía a nada, no me atrevía a cosas. Era muy inseguro, muy miedoso, que también sigo siendo, pero ya como evolucionado. Sí, hazlo con miedo, pero hazlo. Exacto. Entonces fue un cambio de mentalidad y entonces en este pic que te digo de fiestas, todo, todo lo que nunca hice de chiquito, porque también muchas veces no me invitaban porque pues no era así como el más chistero, no era el popular, no era de los populares, siempre lo quise ser, pero bueno, ese es otro tema. Estaba en ese pic y de la nada cae pandemia y pues primeros dos meses, pues bien, estoy bien, sigo siendo esta padre y ya poco a poco como que me fui desilusionando desilusionando de que necesito ahora eso, necesitas esas interacciones que me mantenían vivo. Entonces yo consumo mucho a Roberto Martínez, me fascina y alguna vez lo oí decir que el podcast es un pretexto perfecto para conocer a una persona que quieres y si la admiras es mejor. ¿Por qué? Porque quiero conocer a Mitch, la admiro, le mando mensaje. Hey, Mitch, soy tu fan, te quiero conocer. Mitch lo ve y dice, ah, cabrón, o sea, bye, no sé qué onda. Pero si hay un pretexto, si tienes un pretexto que a Mitch le interese, que le agrade a cualquier persona, ya está ese pretexto para conocer. O sea, y para mí fue como pum, genio. Y fue lo que hice. Es por eso que lo empecé y me fascina. Me gusta, me gusta. Gracias. Qué padre. Gracias.